También conocidos como Bobtail, es viejo pastor inglés. El viejo pastor inglés es reconocido por su capacidad de conducir rebaños. El amor a su familia es hermoso parecido a un peluche de tamaño gigante. Son de tamaño grande, pesa 35 kilogramos, es abundante y largo manto y puede ser de dos colores. No hay certeza de qué parte de Europa proviene, pero gracias a las islas británicas obtuvieron su nombre. Tienen una expresión súper dulce y amorosa. También podrían tener heterocromía y poseer los dos ojos de distintos colores. En su mayoría tiene apuntada su colita, pero eso es algo que nos oponemos rotundamente. Debemos dejar de permitir la mutilación en nuestros amados perros, hijos. Es súper inteligente y de gran vitalidad, ama jugar y requiere buena cantidad de espacio para poder desestresarse. El manto requiere cepillado, al menos dos veces a la semana. Es un excelente compañero para los niños. Es bueno considerar cepillar sus dientes cada vez que lo bañes porque podrían ser propensos a tener caries y además caída de dientes. Comen bastante, se les sugiere una dieta de 1400 kilocalorías para que desarrollen buena calidad de musculatura. Si te gustó el video, regálanos un me encanta, compártelo con tus amigos y familiares Dog Parents. Y si tienes alguna otra curiosidad o anécdota sobre esta bella raza, escríbela en los comentarios.